Vamos a tener, esperan, vamos a tener la pasta, vamos a tener la pasta, entonces aquí la va a ir mojando, esta está un poquito reseca va, pero para no echarla toda aquí, mejor tenerla en una, en la mitad, una y la mitad de eso en otra, y le servís y encima le echás más de eso, digamos por ejemplo, servís un plato, verdad, ay viene este ya, Ok, chile, y que es chile vos pues, que es chile pues, esto es, mira, esto es, mira, cuando compres nachos, los muy nachos, este es lo que la acompaña, chile con carne with beans, frijoles con carne, aquí si vos querés le puedes poner queso derretido, que rico, y ponerle un poquito de chile picadito, y compraste los nachos, si ahí están los nachos, tres bolsas para que los trabajadores, que rico, yo voy a agarrar un banano, ah si, ya le hiciste, que rico y con carne, ahorita solo podemos calentar el chile, y ahí ya queda listo, está fácil, dale, que si vos, ahorita lo voy a calentar, que hacemos ahorita, ahorita todavía falta cocinar el arroz chino, y son varias tandas, si, pues puche, casi falta el arroz chino, va, bol, hay bol, y se va a buscar, y se va a faltar, y si, yo no me micro, que ruese, casi faltaEMOS, y claro que no es sabrosa, cuando los engores son las diferentes y, mixto, es 360 ... ¿Cuánto de sal? Mira el lipe Tantita sal ¡Ven al lipe! ¡Ven al lipe! ¡Ven al lipe! ¡Ven al lipe! ¡Ven a tu participación! Esas son unas vueltas Tanto que al final no es miren mal Mira rica, puede la mexicana solita Puede, mira, la ayuda La ayuda Ismael y la Yane Ay no, que cosa Es mentira Ah, mira estas son de las que trajo Julio, de las turrapas ¿Lugas? Ah, ok, ahí la está con la tarjeta ¿También? Sí, dije Y este... Solo esto tenga Esto mejor ponerlo aquí Porque se puede caer Si, no cabe Uy chicas, que rico se ve Que rico se ve No, no va a caer No, no va a caer No, 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 no No, 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 no Voy a ir allá afuera, a ver Oh, ya va a caer Oh, ya va a caer el arroz chino va Ah Ya va a caer el arroz chino va Ya va a caer con usted viendo como es el arroz chino Si, hay que hacerla Tal vez ahora si le queda bien, Johnny ¿Qué es eso? No, 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 no. Uy ¡Hola! Es donde la gente se cae, va Cuando juegan juegos de esos bien feos Y hay juegos de terror ¿Ves Ch prosecutor? No juega eso ¿Cuál quieres poner pop? Que yo Yo pruebo con los juegos Porque brinca Tocando los botones y brinca Ya lo reiniciaste No Ve Pero ahorita está funcionando No, pero es que funciona Pero cuando se muestra Un juego de Que sale como una pelota de tenis Con el toquín Aquí yo no sé cuál quiere jugar Sinceramente no sé cuál Yo digo que no puse un reto a todos De jugar un juego de juegos de terror A ver quién le da unas buenas matadas Que la gente veo que así le hace un A la chiquín A la chiquín Digo yo Porque a ella le encantan los retos así Ajá Nada, pedajito ¿Tú pusa eso? Yo digo acá no Mirala pues Agar ya Ajá Para esto ¿A dónde va a hacer el arroz? ¿A dónde va a hacer el arroz chino? ¿A dónde va a hacer el arroz chino? Ahí en el fuego Porque no hay colado Hay otro allá ¿A qué? Rapo Alcanza esto Entonces me quedo con usted aquí viendo ¿Cómo es? Sí Yo voy a ir a ver allá afuera También como vamos Voy a ir a ver para mientras usted empieza Ya vas avanzando Bessy Ok Voy a ir a ver allá afuera Vamos a ver si ya vino bastante gente invitada Ahí viene la chiquín Ve como ahí vengo yo Ahí viene ella A ver ey Rojo eh Qué lindo se ve Hermoso Ay Mira diablo ¿Qué es? ¿Por qué me tiras de tierra? Ah a verte A vos venías Mi tío me mandó a verte ¿A mí? Que si ya avanzaste Dijo ¿En qué? En lo que estás ¿Qué vas a hacer vos? Ey hija Yo lo que voy a hacer ¿Me entiendes? Néndez O sea Ey ¿Qué va? Yo voy a ir a otro lado de esto pues Mira pues Como no estás pendiente De lo que vas a hacer ¿Andas malo? Bien lindo que ve Miren Oye ¿Ya avanzaron? Vos tenés la cámara Ajá Conseguiste a dos o tres personas Que vengan a empezar a acomodar las sillas Que nosotros las estamos jalando Ok 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 Aquí están ocupados Voy a ir a ver allá Vamos a ir a conseguir a dos personas Quiero ver ¿Vos no viste a Lipe? No lo viste Ok ¿Para qué? Es que Para que ayuden con las sillas A acomodarlas Sapo Sapo Estás ocupado ahorita Hacer mi chile Iba Es que Es que Están pidiendo allá Dos personas Que vayan a acomodar las sillas Ajá Pues yo ¿Vas a ir? Sí Ok 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 Lipe Mira este Ahorita que no O sea que no estás haciendo nada Mejor anda a ayudar allá afuera Que acomoden las sillas Porque Ajá ¿Anda? Yo ya estaba ayudando Y me reanio No es que acomodar las sillas No jalarlas Acomodarlas Con el sapo Vale Para que Ayer le quería Que sí Algo para saber que se hizo ¿Qué? ¿Qué decir? Ayer le quería que sí Algo para saber que se hizo Y vas a comer hoy Felipe Bastante Ay no Aquel día Me dio Retorción Porque Mucho gracias El que te dio El que te dio Retorción Mira y Qué bonito Se ve mucho ¿Te gusta cómo se ve? Sí Ah De tu boca habían allá ¿A dónde habían? Allá donde fuimos ¿A dónde fue? Allá A Faica fuimos Ah A Faica Para cocinar Obvio Para cocinar ¿Qué van a hacer ahí? Papas Vaya Ya sabes ¿Por qué? ¿Ah? Para poner las papas Ajá Vaya Mira Ayúdale al sapito A ordenarlas Ahí ¿Para qué? Sí Mira Mira aquellos venados Te gustan Mira Te los puedes llevar Para tu casa Mira aquellos venados No porque mucho se mueve Ya se ve más ordenadito ¿Ya viste quién me está ayudando? Oli ¿No lo conoces? No No Ah Vos primera vez Él es Carlito Él es el que nos hace las cuentas Del banco Y todas las transacciones Ah Mucho gusto Mucho gusto ¿Qué tal? Bien Angiva Sí No lo conocía Yo digo ¿Quién será? ¿Quién anda ayudando el sapito? Sí Sí Anda con todos Cabal Es la principal La No Ahorita no La de los cocinados La de los cocinados Tal vez Bien lindo Mira Qué chula Mira ya viste los renos ¿Qué? Los renos Sí El chuelo de cabal Los encendió cuando yo llegué Y dije mira lindo Sí están bien chidos Lo malo es que como No están bien bien acomodados Que los peli Es que porque como si llega un niño Y los toca Los puede botar Porque Ajá Mi niño Voy a ver la comida ahorita Sí Vamos a ver Dianis Yo quiero ver ¿Qué va? ¿Qué estás haciendo Dianas? También lo último Ya a la mesa Ay yo pensé Que ya habían puesto la comida Hoy ya la pusieron Quiero ver Quiero ver Ahí también Ya Ay ahí Está loca Yo amate Dios Ahí están ya colocando La comida Solo para que me la subiera Harry porque vas a estar Llevará de agua Y no te puede más Aquí el chorro No ¿Y qué van a poner aquí? No hay chorro Allá está ¿Dónde están los venados? Para que no No hay chorro 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 Ah Así van a caer Más saborcito No hay chorro 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 Ve pues Venga Ayúdale Ya terminó la Ale Pues No, pero ¿Dónde lo pondría? Quiero ver Ale No 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 Falta un poquito de salsa No 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 Esas son las ensaladas Papá Sí Creo que no salían No Y aparte Yo estoy tan solo Yo estoy tan solo Yo estoy tan solo Sí, claro Mira, este Y aparte Entonces Allí creo que Hay que hacer una L De buffet Siempre Ajá Que chulada Se ve Mire gente De aquí Hasta allá Se va a ir poniendo Todita La comida Gilo ¿Ya pusiste comida? No Quiero ver No, ahí todavía no hay nada Solo postre Qué rico Eso, Gilo El primer platillo Mira Sí, quiero ver Qué rico huele a canela Ya va bien Ya va bien Ya no soy inútil Gilo Desde ahora Nayeli Tu comida ¿Dónde la vas a poner? Allá No, no hay nada No, no hay nada Sí, pero yo solo le pele Yo solo le pele La cebolla No, es que la No, a la Daisy Le ayude A la Daisy Le ayude